¿Qué es el plan pre-lluvia? Bueno, hay varios puntos de la provincia en lo que se denomina el plan pre-lluvia, digamos, trabajando, reencauzando los ríos y tapando algunos defectos por los cuales, bueno, en el aumento de volumen y en las crecidas se generan estos desbordetes, un trabajo incesante acá en el río Chirimayo, esto es para prevenir distintas localidades, digamos, pero bueno, esto es lo que se viene haciendo, así que bueno, un trabajo en la medida que nos permite el tiempo, se trabajan a veces hasta las 24 horas. En el gobierno no hay compartimentos estancos, todos tienen que ver con todo, acá está Vialidad, está Defensa Civil, está el ministro Miguel Acevedo, en fin, todas las áreas del gobierno que pueden aportar y sumar. Defensa en los márgenes del río Chirimayo, la creciente extraordinaria que hemos tenido el 3 de enero, hemos sufrido desborde en algunas partes y estamos reparando los márgenes para que no afecte a la población. Aproximadamente 2 kilómetros en el río este vamos a trabajar hacia los puentes de la ruta 65 y aquí estamos en la localidad de remate, a 2 kilómetros de la ruta. Es muy importante en materia de prevención y de tratar de disminuir los efectos que producen los desbordes de los ríos, lo estamos haciendo en distintas etapas, el comisorado está trabajando intensamente día a día, porque no tan solo es la extensión que tenemos que cubrir, sino que el tiempo también lo permita. Un trabajo que hoy se está llevando a cabo y hay que destacar el trabajo del delegado comunal acá de Alpachiri y del ministro del interior Miguel Acevedo, junto con todos sus colaboradores, que hacen posible que esto hoy estemos soportando una gran crecida de los ríos y hasta ahora la situación se viene controlando. Gracias por ver el video.